que siempre ponen a la disposición del pueblo dominicano esta estación con el objetivo de informar, orientar, y educar al pueblo dominicano. Como cada viernes, nos acompaña la doctora Evelyn Vargas, médico dermatóloga, que hoy viene con un interesante tema para el inicio, ¿verdad? De el año dos mil veintitrés. Grandes enseñanzas, el día de hoy, la receta médica de la Zeta. Buenos días, doctora Vargas. Buenos días, bueno, encantada de estar una vez más en este programa de tantas personas que lo escuchan y lo siguen. Fíjate, en el día de hoy, ya desde la mañana, a primeras horas, vengo escuchando en diferentes emisoras todas las recomendaciones que se dan ya a fin de año. En el día de hoy estamos en el último programa que se va a transmitir. Entonces, justamente en esa sintonía. O sea, el último viernes del año dos mil veintidós. El último viernes, exactamente. Entonces, en esa, en ese orden, quisimos hacer un tema de hábitos saludables para adoptar en el nuevo año para tener una piel saludable. ¿Hábitos saludables para adoptar? O para tener una piel radiante, ¿no? Muy bien. Doctora, la gente habla mucho de los hábitos, cómo uno puede adoptar, de hecho, un hábito, aunque yo sé que usted va directamente al tema del cuidado de la piel, pero ¿cómo podríamos nosotros definir lo que es un hábito? El hábito es la capacidad que tiene una persona para aprender a tener algo que lo haga cotidianamente, que lo integre a su rutina de desempeño, sin que esto represente un problema para él. Muy bien. Se convierte en un hábito automáticamente cuando ya tú eso lo integra de manera tal que, por ejemplo, a ti no te cuesta, es probable que hasta ni te acuerdes. Por ejemplo, en mi caso, la limpieza de la cara es tan fundamental que yo puedo llegar tarde de una fiesta y puede que te diga inconscientemente, así como me pongo la ropa para dormir, así cojo un algodón, echo un agua micelar y me limpio la cara en automático, o sea, no representa un problema. Entonces, la idea en el hábito es eso, crear, adoptarlo como parte de mi desempeño de cada día. Esto, en algunos casos, crea cierta dificultad, porque, por ejemplo, en la práctica dermatológica que yo hago, me doy cuenta que hay pacientes, mujeres, que compran muchas cremas buenas por los componentes que le dicen que tienen, por ejemplo, pero cuando este paciente no tiene el hábito, tú vas a ver que las cremas se van a quedar ahí, sobre la mesa de noche, y no van a utilizarse de manera efectiva. Entonces, primero hay que adoptar, de ahí el tema, el hábito, agregar, integrar a nuestro desempeño ciertos puntos que son importantes para que al final consigamos tener una piel luminosa. Muy bien. Y sería bueno también, antes de ir al eje del tema, doctora, ¿por qué es tan importante el cuidado de la piel? Bueno, diría yo que la piel, se decía que era el órgano más grande del cuerpo, ya luego vemos que el endotelio vascular, los vasos sanguíneos, si tú lo distribuyes en una superficie plana, es más grande que la piel. Pero digamos que es el segundo órgano más importante. Entonces, la limpieza, en el caso de la piel, en la cara, la cara es nuestra apariencia, es lo primero que llega a donde quiera que vamos. Imagínate que tú visites un dermatólogo y que tú veas que no hay una piel que diga que tiene los conocimientos para tal cosa. Entonces, no podemos caer tampoco en el, en la parte delirante de la cara, en donde mucha gente también abusa de, de muchas cosas para lucir bien. En la vida hay un punto que tenemos que manejar, que es la prudencia. Todo con prudencia, cuando estamos cayendo en el exceso de algo, automáticamente se está desencadenando algo que no va a traer beneficio a la persona que lo haga. Entonces, yo diría que empezamos con una buena limpieza. De repente, como estoy diciendo, si tú tienes una crema de buena calidad y tú la vas a poner en una piel que no está previamente bien limpia, tú no vas a beneficiarte de los efectos que dice esa crema que tiene. Hay pacientes que te dicen, mire doctora, yo me pongo esa crema y yo no veo que hace nada, pero tenemos que partir del paso uno. Y el paso uno es la limpieza. Si no hay una buena higiene y una buena remoción de tanto partículas grasas como agua en la piel, evidentemente todo lo que yo quiera poner en esa superficie no va a llegar a donde yo quiero. Excelente. Doctora, entonces ahora sí pasamos, ¿cuáles deberían ser los principales hábitos a adoptar por parte de un individuo para el cuidado de su piel o una piel saludable? Fíjate, hasta la Academia Americana de Dermatología, si tú buscas sus notas, tiene rutinas simples para lucir una piel saludable. Y en el paso número uno, que es el fundamental, hablaríamos de lo que es la limpieza. En cuanto a la limpieza, ahí llega un tema un poco, ahí tenemos a elegir, si vamos a elegir un jabón, que son esas soluciones jabonosas. En el caso de la piel, existen los jabones que se llaman sindet. Sindet es un jabón que tiene un pH cerca del de la piel neutro, por debajo de 6, 5.5, 3.5, que aunque la persona sienta que le hace espuma y que limpia, al final no va a dejar una piel seca, porque los jabones en su sentido general tienen un pH alto, un pH de 10, los jabones de uso corriente cotidiano, y cuando tú incurres en el exceso, entonces van a generar una piel muy seca. Entonces, de ahí surgen los jabones tipo sindet, que son los que se recomienda en el caso de que el paciente le guste esa solución jabonosa, porque de lo contrario uno siente que está bien limpio. Ahora, la solución, diríamos, número uno para limpiar la piel es el agua micelar. El agua micelar es una solución que luce aceitosa y es una solución dermocosmética en donde en su composición química, eso lo hace tan atractivo, tiene dos componentes, tiene un componente que es afín con el agua y otro componente que es afín con la grasa. De manera tal que cuando yo limpio la piel con un agua micelar, yo voy a conseguir arrastrar impurezas, grasas, voy a conseguir eliminar maquillaje que se disuelven en este tipo de solución, pero a la vez voy a conseguir hidratación. O sea que yo tengo tres pasos en uno cuando uso un agua micelar. El agua micelar, si hablamos un poquito de la historia, se remonta al 1913 en Francia, cuando había escasez de agua, en los grifos de agua de los hogares, entonces se envasó este tipo de agua para las personas poder limpiar y adecuadamente tener una higiene de la cara sin tener que utilizar mucha agua de la que llega al grifo. Se hizo popular en ese tiempo y ha vuelto en los últimos dos años a tener un repunte importante, de manera tal que cuando vamos a los lugares de expendio de maquillajes y soluciones para limpiar la cara, vas a encontrar una gran variedad de agua micelar en este mercado en este momento. Excelente doctora. Vamos casi a un breve corte, pero después de la limpieza doctora, como fue lo principal que usted señaló, ¿qué prosigue? Hablamos de que en la limpieza, concluyendo, o agua micelar o jabones tipo SINDED, que no son irritantes, lo segundo debe ser hidratar y eso va a depender del tipo de piel. Si es una piel seca, voy a utilizar cremas hidratantes que tengan emolientes. Estos emolientes van a tener la particularidad de que van a hacer que la piel retenga más el agua, de manera tal que va a poder tener más tiempo para reparar e hidratar. En el caso de las pieles que son grasa, tenemos ya soluciones menos untuosas o aceitosas, que vienen en preparación y fórmulas tipo geles, que son más ligeros, que van a aportar hidratación, pero sin esa sensación molesta de untuosidad o de grasa en la piel. Es común la piel reseca tanto en hombres como en mujeres, el nivel es lo mismo, el porcentaje doctora. No, yo diría, el hombre en sentido general tiene tendencia a tener mucho más grasa, por las mismas hormonas masculinas, su testosterona, tiene tendencia a tener una piel más oleosa, más aceitosa, más sebácea que las mujeres. Ok, vámonos a un corte, a regreso continuamos en la receta médica de 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 la